¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Felicidades! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! las monedas en el aire ¡Se vengan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hay mayor emoción que la que se siente cuando estamos... ¡Sale, mi miedo! ¡Gracias! 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 ¡ 숫ista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haz! Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!